Y bueno, les voy a estar poniendo un caso integrador que viene siendo el flujo de varias tuberías tuberías aisladas, tuberías isotérmicas y se ocasiona tubera por ahí para estar practicando, por ejemplo, la entrada de... tenemos una reserva, temperatura, presión tal que pasa si pasa por este flujo y luego este flujo lo metemos en otra tubería y la salida de esta tubería lo metemos en la entrada de otra y bueno, aquí les voy a estar poniendo el link este sí es un poco más largo así que me va a tomar un poco más de tiempo pero si les surge me lo mandan por correo o por mensaje privado o por post y ya, se les subo